. Fue una inundación que no hubo, no tenemos antecedentes acá, digamos. Bastante grave la situación, pero con suerte, digamos. ¿Esto que está acá afuera son todas tus pertenencias? Una parte, digamos. Una parte porque sacamos ayer lo que pudimos, hoy me tendría que sacar más, pero me están diciendo que están con demora, nomás un poco los camiones están saturados en la municipalidad, así que me dijeron que retengan un poco esto y van a venir a buscarlo, seguramente mañana. ¿Perdiste mucho? Sí, sí, se perdió computadora, televisores, muebles, libros, herramientas, bueno, silla, mesa, todo, digamos, sofá, todo se perdió, digamos. Pero de planta baja, digamos, tenemos una altura más o menos de un metro ochenta habríamos tenido acá. Así que, digo bueno, todavía no sabemos bien qué sirve y qué no sirve, digamos. Pero se perdió bastante en la parte económica, bastante. Esa es la cuestión que estamos pidiendo. Queremos ver los caminos hídricos de la municipalidad en la limpieza y queremos ver una hora de consideración. Por favor, encarecidamente, porque dicen que esa alcantarilla está preparada para cincuenta milímetros, entonces debería ser ampliada, porque estos doscientos, trescientos pueden ser quinientos y acá puede pasar, porque faltó veinte metros en ambos lados para que el océano tomara toda la cuadra. No estamos viendo ese movimiento, ese es el pedido que estamos realizando. Fluyó todo, o sea, se puede ver claramente, se dañaron las dos computadoras que teníamos, el equipo de música, el ventilador de pie quedó también tapado, bueno, todo el tablero principal de luces también quedó tapado, las aspiradoras, los dispensers, las cámaras que teníamos, que habíamos comprado hace poco, que estaban en el depósito y no las habíamos instalado todavía, porque al instalarla es todo un tema, apenas las pudimos comprar, pero bueno, estaban ahí. Así que tenemos una pérdida importante, muy importante. Las maderas estas están arruinadas, las maderas OSB, teníamos maderas OSB también en el depósito y planchas de durlo también que quedaron completamente arruinadas. Flotó todo, saldeó toda una distancia, esos cajones estaban ahí y flotaron, se desplazaron, no sé, diez metros cada uno, una cosa de loco. Así que bueno, estamos en esta situación, pero bueno, ayer fue un día muy angustiante, muy triste, y bueno, ahora ya hay que poner el pecho, no queda otra, porque no queda otra. ¿Serán algún tipo de respuesta de nuestro gobierno, por ejemplo? Del gobierno, la verdad que, o sea, los emprendedores no esperamos nunca nada, o sea, siempre estamos, justamente la virtud que tenemos es que nos apoyamos más en nuestras familias y nos apoyamos, por ejemplo, en mi caso que tengo una clientela que son mis alumnos, que más que clientes son ya parte de una comunidad, somos familia, y que recibo apoyos permanentemente, o sea, tanto mensajes y mensajes que te manifiestan que estamos a disposición, profe, estamos para lo que necesite, vamos a ir a limpiar, si necesita plata vamos a colaborar, vamos a hacer una vaca, etc. O sea, sí o sí la gente se presta, se colabora porque se siente parte.